El Hotel Presidente está situado en Villa Carlos Paz, a menos de 100 metros de la calle principal y su zona comercial, y ofrece piscina exterior con bañera de hidromasaje y habitaciones con conexión wifi gratuita. La tarifa incluye el desayuno. Las habitaciones del Hotel Presidente incorporan televisión de pantalla, lana, por cable, teléfono, aire acondicionado y caja fuerte. El Hotel Presidente cuenta con restaurante, servicio de habitaciones, sala de juegos con mesa de billar, campo de fútbol, servicio de lavandería, recepción las 24 horas y servicio de conserjería. El Hotel Presidente está situado a 300 metros de la estación de autobuses y a 45 kilómetros del aeropuerto de la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com